En el proceso de la detención ahorita estamos en ese proceso entre el cuarto y esperando son los papeles pero tengo que esperar, tiene 25 años, tengo que esperar dos años más y ahorita me tratan de ir al puesto como extranjero Bueno, mi experiencia ya duré con Philadelphia seis años me dejaron libre el año pasado en los Philly y después me dejaron libre como el mes de agosto y ahí vine hacia acá, hacia México, por mi abogado y estaba pichando en el Pacífico con Mochi luego cogí a Venezuela donde soy yo jugué allá el invierno y con la serie del Caribe vine hacia acá y firmé con esta gente de Saltillo ¿Cómo fue el acercamiento con San Antonio? Bueno, sacado como todo pues y llevar al equipo a ser campeón pues la meta ahorita es llevar al equipo a pasar playoff y tenemos un buen equipo no sé cómo tuvo el año pasado pero este año sé que hay un buen equipo ¿Cuáles son tus lanzamientos? Está la recta, el sinker, el cambio y el slider